Buen día, ¿cómo están mis niños y niñas del sexto A y B? Espero que hayan disfrutado de este receso escolar junto a toda su familia. Bueno, haremos memoria e intentaremos recordar lo que aprendimos en la clase anterior. Recuerden que estamos en la unidad número uno, Jesús, un compañero de camino. En el encuentro número tres, un ejemplo de superación. ¿Recuerdan lo que aprendimos que fue a descubrir las dificultades y los obstáculos de la preadolescencia a través del testimonio de Mahatma Gandhi? Interpelación La interpelación es preguntar o requerir a alguien para que dé explicaciones sobre algo o para que cumpla una obligación. En la Iglesia es ser protagonista, conocer lo que es sagrado. En la vigésima sexta jornada mundial de la juventud que se realizó en Madrid en agosto del 2011, el Papa Benedicto XVI invitó a los jóvenes a superar algunas debilidades de nuestros tiempos. Trabajaremos tres debilidades señaladas por el Papa y realizaremos una formulación en positivo. Por lo tanto, ¡manos a la obra! Acá tenemos tres debilidades que el Papa Benedicto XVI nos deja, pero que nosotros tenemos cierto que redactar en nuestro cuaderno de religión en positivo. La primera debilidad es, hay muchos que creyéndose dioses piensan no tener necesidad de más raíces ni cimiento que ellos mismos. Desearían decir por sí solo lo que es verdad o no, lo justo o injusto. Decir quién es digno de vivir o puede ser sacrificado en aras de otras preferencias. La segunda debilidad es, ¿la crisis económica actual es también una crisis de ética? ¿Sin ella la economía no puede funcionar? ¿El hombre tiene que ser el centro de la economía y no al revés? Y la última debilidad que nos deja el Papa Benedicto XVI para redactar en positivo es, Cristo es el único amigo que no defrauda. Cuando no se camina al lado de Cristo, nos dispersamos por otras sendas, como la de nuestros propios impulsos, ciegos y egoístas, que solo dejan el vacío y la frustración detrás de sí. Si desean, pueden compartir en nuestra clase la redacción en positivo de estas debilidades. Les comparto el siguiente link para que junto a la familia puedan disfrutar de este hermoso video. No olviden el trabajo número 7, que es la elaboración de un ordenador gráfico para ir relacionando, ¿cierto?, en relación a su propia comprensión, los siguientes conceptos. Por el receso escolar, tenemos nueva fecha de entrega y el plazo máximo para entregar este ordenador gráfico es hasta el día viernes 7 de agosto. Que estén muy bien y nos vemos durante la semana en nuestras clases online. Que Dios les bendiga.